Pero a veces nos podemos convertir en cinco mujeres en un día y es así, o sea, nos cambia el humor, nos cambia la personalidad, estamos como un poquito irritables. Se pueden trabajar dolores de cabeza, depresiones, ansiedades, rupturas, se puede trabajar todo en la vida si aprendemos a conectar con nuestras emociones. ¿Qué tanto tiene que ver tu pareja o tu esposo en esos días de menstruación? Resulta que eso sí me traía acné, sí me traía acné y en mi etapa de mi adolescencia sí tenía mucho acné. De hecho, médico o tal, tú sufres de acné hormonal. ¿Y dolores en el vientre, dolores en la zona abdominal? Que a veces veo chicas que tienen dolores durísimos. Yo he visto familiares que les pasa eso. ¿Cómo llevas eso? Equipo, bienvenidos al video de hoy. Por aquí estamos con Shea y hoy vamos a ver un tema muy importante y es sobre el ciclo menstrual. Sobre todo la experiencia de Shea en esta etapa. Equipo, recuerden suscribirse al canal, darle like a este video y vamos a comenzar con la entrevista del día de hoy. Muy bien, Shea, quisiera hacerte como una primera pregunta y es, ¿cómo fueron esos primeros años y a qué edad comenzaste con tu ciclo menstrual? Bueno, yo la verdad me desarrollé súper temprano. Y es muy chistoso porque yo me desarrollé más o menos como a los 9, 10 años y nadie de mis amigas se había desarrollado a esa edad. Entonces, es muy cómico porque en mi colegio yo era de las niñas más grandes. Hoy en día soy de las más chiquitas. Sí, yo me acuerdo de eso. Entonces, era muy cómico porque yo era de las más grandes del salón y porque ella me había desarrollado primero. Entonces, yo tenía piernitas, tenía glúteos, tenía todo. Y ustedes, la verdad, eran unos peón más al lado mío. Entonces, era muy cómico eso. Sin embargo, a eso de los 12 años, cuando todos los demás se empezaron a desarrollar, bueno, ya quedé como la más chiquita del grupo, pero no me afectó el hecho de que me haya desarrollado temprano. Pero en ese momento, ¿cómo era? ¿Tu ciclo menstrual como tal era muy doloroso? ¿Era complicado? ¿Te hacía sentir mal? O sea, en comparación a mis amigas, yo empecé el deporte, la vida deportiva a los 9 años. O sea, realmente 8, 9 años yo arranqué el mundo deportivo. Ya. Días de menstruación fuerte en el sentido de, me dolió la cabeza, básicamente dolores de cabeza. Dolores de vientre no he experimentado mucho, pero como te digo, se lo atribuyó al ejercicio. Pero sí sé que hay mujeres que les afecta. Les afecta, les afecta bastante esto. Entonces, la idea equipo de poder conversar esto el día de hoy es, porque es un tema muy importante, el ciclo menstrual de la mujer y que no es nada más que nos compete a nosotras. O sea, es algo que les compete también a los maridos, a los esposos. De qué es lo que pasa con nosotros en esos días de la menstruación. Sí, y justamente ese es un punto importante, porque cuando yo comencé a vivir con Shea, algo que me impactó es que cada vez y cada mes que a ella le llegaba sus días de menstruación, eran dolores de cabeza fuertísimos. ¿Cómo has manejado eso? ¿Todavía los tienes o no los tienes? ¿Cómo has manejado esa situación de los dolores de cabeza que te daban en tu ciclo menstrual? En tu menstruación, en tus días de menstruación. Bueno, en mis inicios como tal, nuevamente digo, el ejercicio me fortaleció tanto el área abdominal que prácticamente yo no presenté lo que presentan muchas que es el cólico menstrual. Es un dolor que les tumba, que pasan 3, 4 días de menstruación prácticamente tomando analgésicos. Pero, lo que a mí no me daba en dolor de vientre, me daba en dolor de cabeza. Entonces, yo con el tiempo investigando y todo esto, le atribuía el dolor de cabeza que esto era hereditario. Que porque mi mamá era migrañosa, que porque mis hermanas, que porque mis tías, incluso un médico me dio una oportunidad, tú vas a ser migrañosa toda la vida porque esa es tu herencia. ¿Alguna etiqueta? Alguna etiqueta y el tema es que yo crecí con eso, yo crecí con eso. A medida que voy estudiando la alimentación, la salud, el deporte y obviamente entro más en este tema, empiezo a corregir muchos desórdenes alimenticios. Empiezo a trabajar con una nutrición mucho más natural, más limpia. Y los dolores de cabeza que me daban los 5 días del mes, empezaron a darme 3 veces, los 3 primeros días de la menstruación o los últimos días de la menstruación. Después, una menstruación sí, una menstruación no, que me daba dolor de cabeza. ¿Hace cuánto tiempo ya tienes 0 o muy mínimo dolor de cabeza en tu menstruación? O sea, puedo decir que desde hace más de un par de 2 o 3 años, he tenido poco, poco dolor de cabeza en los ciclos menstruales. O sea, lo he regulado a un 85%, porque no voy a negar que en los días de la menstruación cualquier cosa en la mujer le puede detonar un dolor de cabeza. O sea, ahí es cuando dicen que a las que están muy hormonales, que les pegó la luna, o sea, sí es normal que en nuestro ciclo menstrual haya un cambio de humor, el sol, el calor, estamos transpirando más. Entonces, cualquier cosita puede detonar, digamos, un pequeño malestar. ¿Y cómo manejas esa situación? Del mal humor, del estrés, tal vez, ansiedad que te produzcan esos días. O sea, a mí lo que más me fastidiaba era el dolor de cabeza. Y empecé a corregirlo a través de la alimentación. Me di cuenta, uno, que no es un tema hereditario. Bloqueé, digamos, una creencia que yo tenía acerca de, porque mi familia tiene herencia de migraña, yo también la voy a padecer. Y he bloqueado eso hace un par de años. Más allá de trabajar con el tema del ejercicio, que es el número uno, el ejercicio me ha fortalecido el cuerpo de modo que yo puedo hacer ejercicios teniendo mis días de menstruación y no me afecta. Dos, lo he corregido con la alimentación a lo que cambié. Ciertos alimentos, digamos, que me inflamaban, me contribuyó a que ya no tuviera más dolor de cabeza o por lo menos muy poco lo que me da. Y número tres, yo tengo mis terapias, mis días, si ando en mis días, o sea, tengo, digamos, unos estados en los que si sé que estoy en la menstruación, estoy sudando más, siento que algo me puede irritar, yo trato de andar más calmada esos días, o sea, tengo mi, digamos, mi ritual, tu ritual personal, el cual me ha ayudado muchísimo a través del desarrollo personal, a través de trabajar mi mundo interior. Entonces, digamos que esas emociones se pueden canalizar. Un poco de equilibrar emociones, sería. Un poco de equilibrar emociones. Ya, ya, perfecto. Y ahora, Shay, también yo he escuchado mucho en chicas que dicen que en sus días de menstruación tienen algún brote de acné, algún brote de espinillas en la cara, barritos. ¿A ti te ha pasado eso también? Sí me ha pasado, sí me ha pasado, y creo que esto ya es un tema de los cambios de hormonas que nosotros tenemos, y no es nada más los cuatro, cinco días de menstruación son 28 días, 21 días, depende del ciclo de la mujer, en que se presentan muchos cambios hormonales. Entonces, esto puede producirte un poquito de acné. ¿Pero es algo que te pasa regularmente o muy esporádicamente? Me pasa muy esporádicamente, por lo que trato de llevar una alimentación muy limpia. Ya. Pero, versus, yo adolescente, que no llevaba una alimentación muy limpia, y aunque hacía full ejercicio, comía como quería. Como camionero. Como camionero, como cerdo. Entonces, resulta que eso sí me traía acné. Sí me traía acné, y en mi etapa de mi adolescencia sí tenía mucho acné. De hecho, médicos tal, no, tú sufres de acné hormonal, que tienes un descontrol hormonal. Entonces, a mí eso me llamaba mucho la atención, porque yo decía, ¿por qué acné hormonal, si a mí particularmente, nunca tuve irregularidad en mi periodo? Gracias a Dios, soy de las mujeres que nunca he tenido irregularidad en mi periodo, que es, mujeres que se les retrasa que dos, que tres meses, no sé qué. Porque, mire, yo he comprobado, de verdad, que el 90% del control total del cuerpo es con la alimentación. O sea, he regulado mi ciclo hormonal, he regulado mi propia cabeza, he regulado mi energía. Porque, ¿qué pasa con los días de la menstruación? La mujer baja energías. Se siente más cansada. Eso sí lo puedo sentir. En los días de la menstruación no es que soy Wonder Woman, no. Yo tengo mis días en que sí me siento más cansada. ¿Qué hago? No me estreso. La mayoría de las mujeres, en muchos de los casos, les fastidia esto, se estresan, que no pueden hacer nada, que se sienten mal. Pero hay que escuchar el cuerpo. O sea, de alguna forma hay que escuchar el cuerpo. Y si tu cuerpo en esos días no te da, te pide descanso, te voy a descansar. O sea, necesito, más allá de acostarme porque me siento mal físicamente, es, estoy baja de energía, estoy a concierto agotamiento y me voy a descansar. Escucho mi cuerpo. O sea, yo veo en mis días de menstruación si estoy a mil o estoy a menos mil y voy a descansar. Claro, es muy importante eso, escuchar tu cuerpo para poder reaccionar o llevar tu día de una mejor manera. Ya, y otra cosita, Shea, temas de inflamación en esos días, sientes que se te inflaman las manos, se te inflama el abdomen, se te inflama la cara, se te inflama tu cuerpo, ¿sientes eso? Ok, esto es muy común en los días de la menstruación porque nosotros como mujeres retenemos más líquidos, incluso engordamos más en esos días. Entonces, eso sí me pasó, me pasó durante años, durante años venía la menstruación y era como síndrome premenstrual, menstruación y postmenstruación. Yo estaba hinchada, hinchada de abdomen, o sea, esos días era como ponerme ropa más florita, esos días no se marcan los cuadritos. Esos días no se marcan los cuadritos, o sea, esos días hay inflamación, retienes más líquidos, o sea, son procesos de la mujer. Pero hay formas de solucionar eso y una de esas obviamente es el ejercicio, pero vuelvo e insisto, yo sé que no se habla mucho de menstruación y alimentación y es algo que casi no se toma en cuenta. Ejercicio y menstruación sí se habla, pero alimentación y menstruación, realmente cuando yo empecé a entender un poquito más sobre la alimentación real, natural y sobre todo la alimentación desinflamatoria. Claro, ¿y hay algún alimento que tú evitas, por menos en estos días? Sí, o sea, trato de no consumir cítricos en los días de menstruación. Yo sé que esto es un mito de pronto de las abuelas de que no tomen limón porque se les corta la menstruación, o sea, a mí no es que se me corta, pero sí he visto que cuando consumo cítricos en esos días me detona un dolor de cabeza. Ya, 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 ya. Ahora, en temas de sueño, ¿cómo lo sientes? ¿Sientes que te da más sueño en tu día? ¿Sientes que duermes mal? ¿Sientes que duermes más? Al contrario. ¿Cómo sientes tu sueño en esos días? O sea, yo cuido mucho mi hora de dormir. Mi hora de dormir mientras yo esté, sé en ciclo menstrual o no ciclo menstrual. Si yo no duermo mis horas completas, estoy mal. Entonces, yo trato de cuidar muchísimo eso y nueve, diez de la noche yo debería estar en cama. Soy una persona que se levanta también full temprano. Entonces, mis horas de sueño, mis siete, ocho horas, no duermo siempre a las ocho horas porque no es así, pero mis siete horas son indispensables para el descanso. Ahora que esos días puedo estar un poquito cansada, tal vez durante el día, puede ser que lo sienta, me tomo algo que me relaje y si necesito paro y me acuesto a mí. Si no, dejo que pase mi ciclo. Ya, ¿y dolores en el vientre, dolores en la zona abdominal? Que a veces veo chicas que tienen dolores durísimos. Incluso he visto familiares que les pasa eso. ¿Cómo llevas eso? ¿Te ha pasado? Lo obtuve cuando era joven. O sea, cuando, no, perdón. Sigo siendo joven. Cuando era jovencita. Cuando era jovencita, estaba adolescente. Sí presenté un poco, digamos, el ciclo de los cólicos. No al punto de tumbarme. Y me daba, me daba mucha tristeza porque había amigas que, tumbadas, tumbadas. Súper fuerte. A ver, entonces, que es súper fuerte. Lloraban, lloraban del dolor. Y, hola, bienvenida al podcast. Ella es Macarena. ¿Quiere participar? No, gracias a Dios, no he tenido ese malestar que presentan muchas mujeres. De verdad que no. Siempre he trabajado muchísimo en lo que es mi área abdominal. Amén que conocí el pilates. Y el pilates me fortaleció mucho esa área, suelo pélvico y toda esa parte. O sea, realmente yo le atribuyo al ejercicio muchas cosas, muchos cambios positivos en mi vida. Siempre he hecho deporte. Entonces, puedo decir que fácilmente, yo puedo hacer ejercicio mientras tengo la menstruación. Que en esos días no cargo tanto peso. O en esos días hay unos ejercicios que me afavorecen más que otros. Claro que sí. Pero no dejo de movernos. O sea, sí, tal vez te cuidas un poquito más en esos días para prevenir. Tal vez un poquito, pero no es que dejas tu actividad física completamente. No dejo mi actividad física. Para nada. Ya. Ahora, tema muy importante, equipo. ¿Qué tanto tiene que ver tu esposo o tu pareja, o para los hombres también, los hombres, en tu ciclo menstrual? Déjame hacerte mejor la pregunta. ¿Qué tanto tiene que ver tu pareja o tu esposo en esos días de menstruación? Tiene que ver mucho. De verdad, tiene que ver mucho. Porque si bien no me da, digamos, mayor malestar, vuelvo, insisto, esposos, en esos días nosotros estamos, digamos, de toque. Claro está. Ahí se puede corregir muchas cosas. Como les digo, con el ejercicio, con la alimentación, con la meditación. Yo soy una persona que en esos días, si veo que estoy un poco alterada, me agarro una meditación, me lo escucho, me calmo. Yo busco la forma de no dejar que esa emoción me afecte, ¿ok? Porque yo trabajo eso de mis emociones. Pero hay días de días que no quiero trabajar las emociones, que de repente no me siento bien. Pero si hay un obstáculo delante de mí que está molestando, obviamente me va a irritar. Entonces, yo creería que un consejito que les puedo dar, digamos, a los esposos o a las parejas, cuando sus chicas estén en sus días, o sea, entiendan que esto es un proceso natural para nosotras. Que a veces nos llega bien y estamos tranquilas, pero a veces nos podemos convertir en cinco mujeres en un día. Y es así, o sea, nos cambia el humor, nos cambia la personalidad, estamos como un poquito irritables. Que ayuda la alimentación, que ayuda el ejercicio, sí, pero igual son ciclos hormonales. O sea, digamos que la hormona se alborota un poquito. Entonces, puede presentarse el cambio de humor en la mujer, irritabilidad. Entonces, traten, queridos esposos, novios, parejas, de no atravesarse en esos días. O sea, es el mejor consejo que les puedo dar. No se atraviesen en esos días y entiendan un poco algo que a ustedes, digamos, no les pasa de esta forma, pero ¿qué es eso? Son los cambios de la mujer, son los cambios hormonales y dejenlas tranquilas en esos días. Me da mucha risa porque en este momento me acuerdo de una amiga que me dice, y le digo, ¿y cómo haces? ¿Cómo haces en esos días de la menstruación? Dijo, dos cosas. Mi esposo, o sea, quería entender tanto el asunto que, perdón, él empezó a trackear mi ciclo menstrual. Y él sabe cuándo estoy premenstrual. O sea, estudió a profundidad. Estudió a profundidad. Entonces, esos días, dice, esos días es una maravilla. Hay chocolate, hay flores y también se aleja, me da mi espacio. O sea, es un momento también para nosotras en que queremos como cierto espacio. No queremos que nos estén hablando así en silencio. Versus otro ciclo de nosotras en el que estamos, uuuh, o sea, súper full la energía, pero no son esos días exactamente. Entonces, el mejor consejo es, entiendan un poquito y estudien el ciclo de la mujer. Esto no se trata nada más de estudiarlo nosotras. No, ustedes estudien. Para que ustedes sepan en qué fase está su chica y cómo van a manejar sus emociones diarias para que no estén chocando y por el contrario no la inviten. Claro, y pienso también que es un tema de comunicarse mucho y entenderse mucho como pareja para que lo puedan llevar un poco más fácil. De hecho, en ti he visto una evolución gigante desde hace varios años de que has venido trabajando sobre todo tu desarrollo personal y tus emociones y ha sido buenísima tu evolución. Ahora, recomendación para las chicas. ¿Qué les recomiendas a las chicas en sus días de menstruación que pueden ser que sean más duros para uno o un poco más suaves para otras chicas? ¿Qué les recomiendas a ellas? Desde mi experiencia, desde mi punto de vista, si ustedes no pueden hacer ejercicio porque de verdad que les afecta o tienen quizás un sangrado muy fuerte, tienen una menstruación irregular y más bien por esos días prefieren calmar, no hagan ejercicio. Escuchen a su cuerpo. Y dos, trabajen sus emociones internas. Se pueden trabajar dolores de cabeza, depresiones, ansiedades, rupturas. Se puede trabajar todo en la vida si aprendemos a conectar con nuestras emociones. ¿Cómo es conectar con nuestras emociones? Una meditación que te calme la ansiedad. Un librito de desarrollo personal. Algo que te inspire en la televisión. O sencillamente desconectarte, tener tus espacios de soledad, tener tus espacios para ti, salir con tu perro. O sea, haz más cosas de esas que te hagan feliz. Equipo, este fue el video del día de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho esta información, sobre todo la experiencia de Shea en su ciclo menstrual. Como les dijimos desde el principio, este es un video muy interesante tanto para hombres como para mujeres. Mucha información importante, sobre todo desde el punto de vista de Shea. Esperamos que hayan disfrutado este video del equipo. Recuerden suscribirse al canal, darle like y compartan este video a quien ustedes crean que les va a ayudar. Nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau!